Al igual que Pfizer, Moderna anunció esta semana que su vacuna sigue siendo eficaz contra la variante británica e incluso la variante sudafricana. Aún así, la farmacéutica está actualizando su vacuna por si fuera necesario. También se publicaron resultados prometedores en animales para un fármaco derivado del mal y para dos vacunas candidatas, una de ellas desarrolladas por un equipo español. En cambio, Merck anunció que suspende el desarrollo de sus dos vacunas candidatas tras constatar que no generan una respuesta inmune suficientemente fuerte. Y cada vez hay más estudios que detectan la presencia de autoanticuerpos en pacientes graves. Estos autoanticuerpos que se dirigen contra proteínas o tejidos del propio organismo podrían contribuir al desarrollo de la enfermedad y causar daños en diferentes órganos. Para saber más, consulta nuestra web.